Mi hada es verena y el corazón al vientre Soy aquel tipo que menciono, no no voy Soy muy fuerte y mi ternura te va a conquistar Con mi presencia todo lo puedo lograr Que no haya estado que no pueda vencer Mi corazón estará en el futuro, es que yo te daré Mis miradas que dije solamente a ti Desde que yo te vi no puedo olvidar Lobo solitario, yo aquí en el desierto Tengo toda la luz delante y aquí en todo el sol Lobo solitario, buscaores sin temor Por ahora que yo desviento mis sueños Y en las estrellas ¡Roma con tu cara! ¡Roma con tu cara! ¡Roma con tu cara! En la ventura de la cuna yo pelearé, pero congelaría un mañana Me gustaría tener una promesa de amor, pero si fuera como esta, atado solo a ti No me toco nada más, no me toco en ti Lobo solitario, ya lleno del desierto, cuando le ruce las estrellas grime en mi corazón Lobo solitario, mi mundo con su humildad, salga de las estrellas de tu nariz Lobo solitario, ya lleno del desierto, cuando le ruce las estrellas de tu nariz Lobo solitario, mi mundo con su humildad, salga de las estrellas de tu nariz Lobo solitario, mi mundo con su humildad, salga de las estrellas de tu nariz